Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Roblox. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí, gracias. Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox. El vídeo utilizamos aquí como lo que justamente en lo que sería el Arsenal y el vídeo. Y vamos a hablar un poco al respecto del tema de un próximo evento de Dowlingo con un item totalmente gratis que me han estado preguntando por medio de mi grupo de Discord. Verás, no empezamos con el vídeo y te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te quieras ningún otro episodio al canal. La siguiente cosa es que te acusunas a mi grupo de Discord, ya que por medio de ahí siempre me puedes informar sobre si es que hay filtraciones y cosas así, o si es que tienes dudas sobre un evento o un item que haya salido en el catálogo de Roblox. Pero ahora sí, empecemos con el vídeo. O vaya, veo que te has quedado sin internet porque acabas de contratar a Movistar y Movistar no es tan bueno con internet que digamos. Y es que sí, aprovechando que te has quedado sin internet, quiero hacerte un poco de spam publicitario. Y si comenta algo, por favor, en los comentarios necesito comentarios para que mi vídeo se recomiende. Una vez que tú te has querido comprar Roblox de una manera segura y económica y muy barata, y sí, te voy a recomendar Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tu Roblox de manera de seguridad económica como ya te mencioné anteriormente. En esta página, aparte de poder comprar Roblox, también vas a poder comprar Roblox Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerda que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio Puto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del vídeo. Ahora sí, empecemos. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que es justamente en lo que esté ya en Arsenal. Y el día de hoy vamos a hablar un poco al aspecto del tema de un próximo evento que muchas personas me estuvieron preguntando por medio de mi grupo de discos. Y es que antes de hablar un poco sobre este evento, te quiero decir que tú andas a mi grupo de discos. Ya que por medio de ahí siempre voy a informar sobre todas las noticias y novedades que vengan al canal sobre Roblox y cosas así. Por el estilo, recuerden que más o menos en mi discos ya conté sobre lo que voy a subir el día de mañana. Ya lo especifique y ya les conté más o menos el tema que está viendo sobre el problema en Roblox. De este tema bastante interesante. Así que les recomendamos un amigo de Discord ahí en el canal de chat general. Siempre estaré hablando para que ustedes puedan hablar conmigo también igualmente. Pero bueno, regresando al tema, el día de hoy vamos a hablar un poco al aspecto del tema de Duolingo. Y un evento que supuestamente varias personas me dijeron en mi grupo de Discord que iba a haber un evento sobre esto. Ya que habían sacado un ítem, bueno, muy parecido. Pero bueno, les voy a poner en contexto. Más o menos Duolingo, seguramente muchas personas deben conocer esta página. O este meme en sí, porque en la comunidad hispana y en la comunidad ingles son bien hechos memes. Bueno, en la comunidad inglesa no entiendo muy bien el meme, pero en la comunidad hispana sí entiendo el meme. Porque sí lo he visto varias veces. Y la verdad es que el tema del meme es bastante chistoso. Pero este no es el tema, sino que el tema es que específicamente hace un rato, bueno, hace un día más o menos. Sacaron un ítem, el cual era un búho verde, ¿ok? Y comparado un poquito a la imagen de Duolingo, es un búho muy parecido. Bueno, más se parece un pingüino de Adopt y este búho de Roblox que el búho original de Duolingo. Pero como mencioné específicamente, muchas personas me estuvieron preguntando al respecto sobre este búho. Si es que iba a ser un ítem gratis, ya que lo habían visto en el vídeo de otro youtuber. Y específicamente buscando un poco más de información sobre esto, encontré sobre el tema del youtuber. Quien había hablado sobre ese tema, quien es un amigo Los Crimes, que también había hablado. Y había dado un poco de información en ese vídeo sobre este ítem. Ya que sí, específicamente este ítem, que están viendo justamente en batalla nuevamente. Sería un ítem de Robux UGC sacado por el usuario Robot Hellman, ¿vale? Bastante interesante. Que cuesta un total de 89 Robux. Para ser un búho de Duolingo, o sea, muy parecido al de Duolingo. Claro que sí, que no es el original, pero es bastante parecido. Pero bueno, como mencioné específicamente, este ítem cuesta un total de 89 Robux. No es gratis, no habrá ningún evento sobre Duolingo. Pero la verdad es que sería bastante interesante que Roblox haga un evento sobre Duolingo. ¿Qué tipos de ítem regalarán? O sea, un cuaderno, el ave, el ave, el emoticono, ese, el ave, está el búho. La verdad es que sería bastante interesante, la verdad, que Roblox algún día saca un evento de Duolingo. Pero no hay información sobre esto. Nada más sabemos que específicamente este es un ítem de paga, que cuesta 89 Robux. Y que la verdad, en mi opinión, está más o menos. No es como que digamos que me guste. Me recorre bastante al diseño del pingüino de Adopt Me. Pero como les menciono, si les interesa este ítem, lo pueden venir a comprar. Porque está bastante chido, más o menos. Y estará en la descripción del vídeo. Pero bueno, gente, yo voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que les haya gustado este vídeo informativo sobre este ítem de Ursi. Y ahora sí, gente, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.